Y muy buen día a todos, primero quiero aprovechar para saludar a todos los compañeros militantes de Moreno y de la provincia de Buenos Aires, por el Día del Militante. Esto de la pertenencia que te preguntaba, en tiempos de, digamos, dificultades para hacer política, para arraigarse, para decir, este es mi lugar y de acá trabajo. Difícil, sí, realmente, pero se puede, se habla con los compañeros del barrio, si no se trabaja. El militante siempre está disponible para el laburo, siempre se hace, no es tan difícil como se piensa, es que hay que hablar con la gente, conversar y realmente ir para adelante. ¿Y está esperando el pueblo de Moreno, los barrios de Moreno, ese acercamiento de parte de las agrupaciones políticas, las históricas, como la 17? Totalmente, creo que sí, creo que sí, aunque esté, como usted dice, bastante brava la cosa, pero el laburo nuestro tiene que existir en el barrio. ¿Cuál es ese trabajo sobre las chicas, ese trabajo diario del militante que tienen que estar haciendo? De todo, bueno, buenos días y feliz día para todos los militantes. No, de todo, nosotros estamos acostumbrados a trabajar y a salir y a trabajar con la gente más humilde, sobre todo, las necesidades del barrio, y eso sigue, y ahora más todavía, por este gobierno que estamos teniendo, más necesidades hay y más salimos a luchar y a trabajar con la gente. ¿Cuáles serían esas necesidades? Si hoy son distintas, si son las mismas y se profundizan, pero ¿podés puntualizarlas? Mira, hoy, como en todas las épocas, hay falta de alimentos, infraestructura, la pérdida de trabajo es mucho, y se nota en los barrios, porque yo vivo en Mariló y toda la gente pudo hacer su casita, armar, salir a trabajar, y hoy toda esa gente que tiene el trabajo informal lo perdió, y no tiene changas, y no puede sobrevivir. Entonces uno debe estar, el militante tiene que estar ahí para poder apoyarlo y apuntalar a esa familia para que pueda salir adelante, o por lo menos asistirlo en las mínimas cosas que uno pueda alcanzarle. Una pregunta para los tres, ¿cómo observan el recambio generacional? Mira, el recambio es bueno, porque debe darse, porque bueno, uno con los años también va perdiendo fuerza, y los jóvenes tienen que ser el futuro y el presente de todo el peronismo. Sí, sobre todo apoyar a los jóvenes, ¿no? Porque nosotros venimos militando hace 30 años, hoy se milita de otra forma, pero apoyarlo en lo que nosotros podemos hacer, en lo que aprendimos a través de la lucha de nosotros, ¿no? ¿Y los jóvenes están abiertos a recibir eso, la experiencia de ustedes, o lo que dicen, no, es mi tiempo, y a mi forma? Las dos cosas, yo lo veo en mis hijos, que aprenden lo que le enseña el trabajo militante, y ellos toman otra forma para seguir militando. Eso lo hacen según la manera que ellos quieren, pero creo que toman las dos decisiones. Carlos, la 17 es un desprendimiento de Pueblo Libre, ¿no? Así arranca. Totalmente, sí, es real. Nosotros hace 10 años o menos nos desprendimos de Pueblo Libre, y estamos con la conducción Oscar Siburu, desde ese momento, apoyando en su momento al intendente actual, y ahora también apoyando a Walter Pesta, nuestro intendente. Bueno, la última, por lo menos, de mi parte. Peronismo kirchnerista, peronismo, masismo, mirá, de peronista hay un montón. El tema es que la gran discusión es cómo se logra la unidad, no es rejunte, la unidad. Bueno, yo creo que todo el peronismo tiene que juntarse. Peronismo kirchnerista, peronismo... Creo que tenemos que juntar para sacar a este gobierno que nos está matando a todos. Creo que lo necesario es que todos los dirigentes se reúnan, se junten, y armemos un solo peronismo para que esto, dentro de este año que viene, el año 17, podamos tener una buena elección legislativa, y en el 19, voltearlo al presidente que tenemos, es la verdad. Discúlpeme que le diga voltear, pero no es la forma, pero es la forma de decir. Y la forma de hacerlo creo que es juntarnos todos, porque si nos dividimos, creo que nos va a servir.